Hoy en Cómplices de Famosos tendremos todos los detalles del caso Sharon. Además, una empresaria muy conocida en Santo Domingo de Los Áchila, ¿será que acepta o no acepta una invitación con un presentador de farándula? Recuerden que la mejor farándula nacional, local e internacional solo lo tiene... ¡Cómplices de Famosos!